Voy a echar una travesía por este llano bonito Voy a echar una travesía por este llano bonito Partiré por la mañana de las tierras araucanas pasando por Chaparrito Me llevaré un cerecere, palabrita si Dios quiere, pa' tomarme un cafecito Al llegar a la antioqueña avanzaré despacito Al llegar a la antioqueña avanzaré despacito Voy con rumbo hacia el Rosario como lo hacía Juan Hilario en Llanos de Guanarito Allá me espera Arteaguita dueño de la Tarabita en el Puente Papayito Enfrente de Corocoro Yo cantaré un pasajito Enfrente de Corocoro Yo cantaré un pasajito Montoyero del ayer que le gusta a Caroprés y en verdad yo felicito Al hombre de Platanal, llanero a carta cabal, de toro caballo y grito Al cruzar por el macuate recordaré a los cubillos Al cruzar por el macuate recordaré a los cubillos Sabanas de la pastora donde se mira la aurora y cantan los pajaritos Más allá del río Lipa llego a tierras de Arauquita y a Panamá completico Más allá del río Lipa llego a tierras de Arauquita y a Panamá completico Más allá del río Lipa llego a tierras de Arauquita y a Panamá completico Más allá Santo Domingo Pueblo Nuevo y el Jordán Más allá Santo Domingo Caño, limón y camame cuando se venían de tame por trochas y caminitos Flor amarillo y betoyes donde a lo lejos se oye de la independencia el grito Tame de la libertad, sucursal del paraíso Cuna de la libertad, sucursal del paraíso Su historia y su geografía es canto y es poesía como lo decía Don Milton Donde nacen cantadores, poetas y bailadores, tierra de leyenda y mitos Cuna de la libertad, sucursal del paraíso